¡Felicitaciones! Contrataste los nuevos planes de Internet Mundo Pacífico y desde ahora podrás navegar a mayor velocidad. Obtén todo lo que necesitas con la rapidez que nunca imaginaste. Sitios deportivos, videos musicales, series y películas, actualidad, juegos en línea, tutoriales de cocina y todo lo que desees. Vive la real experiencia de acceder a todo lo que quieras con mayor velocidad. Bueno, casi todo lo que quieras. Mundo Pacífico. Te conectamos con el mundo.